¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Hoy les voy a compartir este decimito que me encantó muchísimo. Como ven aquí estoy utilizando estos colores, estos acrílicos y este pincel que es del número 10. Aquí ya tengo mis ceñas preparadas. Estas son de práctica, así que antes de aplicarme el tip me puse algunas capas de brillo. Aquí solamente voy a estar aplicando los colores, no voy a seguir un patrón, solamente los voy a ir poniendo así salteaditos y irlos acomodando. Pero voy a tratar de difuminarlos chicas para que no se vea como las rayas ahí de los acrílicos. Estos colores, algunos si están bien pimentados chicas, pero como el amarillo y el anaranjado no, voy a estar aplicando pues alguna otra capita. Solamente son capas muy, muy delgaditas para que no nos quede muy grueso y que nos quede súper bonita este diseño. Estoy utilizando un monómero que es de Ovely. Este monómero me gusta muchísimo porque no tiene el olor tan fuerte. No viene, este, es económico y no viene el olor tan fuerte, así que me gusta muchísimo. Si se fijan, como les comento que algunos colores vienen pues sí pimentados, algunos otros no porque son de diferentes marcas. Yo me compré algunos que no son de marcas, que es como este amarillo si se dan cuenta no está padre, no está pimentado. Pero bueno, voy a estar aquí aplicando los colores. Les comento que es una capa muy, muy delgadita para que se vea súper bonito este diseño. Me gustó muchísimo cómo quedó. Espero a ustedes también les guste bastante. Aquí abajito les voy a dejar la información de mis redes sociales para que pasen a seguirme y poder tener contacto más directo. Aquí solamente ya voy a aplicar el color azulito. Este color me gusta muchísimo, es una colección muy, muy bonita. Son colores, pasteles muy, muy hermosos. Así que pues solamente estaré mezclando los colores para que se vea súper bonito. Voy a agregarle un poquito de rosa y difuminar muy, muy bien. Chicas, al final el diseño queda bastante bonito, me gustó demasiado. Ustedes déjenme saber qué les pareció este color y si les gustó este diseño. Así es como han quedado ya todas las uñas aplicadas del acrílico. Ya solamente voy a estar encapsulando. Voy a poner una perla muy, muy húmeda para que quede el acrílico súper transparente. Y voy a estar aplicando también el acrílico muy delgadito que no nos quede tan gruesa la uña. Me estaré acomodando para que no pierda la figura de la uña estileto. Y solamente voy a aplicar una perla en la parte de la punta. Voy a difuminar hacia arriba y listo, chicas. Aquí con esta lima voy a estar utilizando esta que es de grano suave. Si se dan cuenta, yo la metí recto para que así poder seguir la línea. Y que nos quede muy, muy bien, chicas. Voy a... Porque este tipo es como... Tiene como curvace muy, muy poquita. Así que se la voy a quitar para que nos quede la uña súper padre, chicas. Voy a estar utilizando esta lima de seguridad. Y con el drill a no muy bajas velocidades. Pero no tan... No tan fuerte. Solamente voy a contornear la área de cutícula para sellar el acrílico. Y que nos quede súper chulo este diseño. Me encantó demasiado, chicas. Quería comentarles que el viernes les traeré el videíto sobre el sorteo ya por fin. Para que estén pendientes de la resolución. Y si son nuevos en este canal, pues todavía tienen chances de participar, chicas. Solamente ya voy a estar limando la superficie de la uña. Voy a pulir. Voy a sacudir y voy a limpiar con esta gasita que me encantaron. Son las que les había mostrado de Fantasy Night. Están súper padres. No dejan nada, nada de peluza, chicas. Voy a estar limpiendo todo el polvo. Para después aplicar un gel que es mate. No es tan... No las deja tan súper mate. Pero bueno, si ustedes las quieren más mate. De saliendo de la lámpara, ustedes pueden darle con una lima de esponja. Una esponja. Y pues hacerla más mate. Yo aquí solamente las dejé. Este gel es de JR. No sé, la verdad. Había escuchado que salía muy bueno. Voy a seguir probándolo. A lo mejor es que... Pues dirí la capa como un poquito más gruesa. Pero no sé, chicas. Así es como han quedado. Sí queda mate, pero no tantísimo. Y bueno, ya solamente voy a estar aplicando estos cristales. Y voy a estar ocupando esta resina que es de Fantasy. Y mi súper palito de cera para estar aplicándolo. Nada más voy a aplicar donde voy a poner la resina. Nada más la voy a aplicar donde voy a poner los cristales. Para que no se nos... En la parte de mate no se nos vea pues lo brillosito del... De la resina, ¿sale? Solamente voy a estar aplicando los cristales alrededor de la uña. Y será todo, chicas. Les comenté... No les comenté que metí a la lámpara a curar. Este gel mate por 60 segundos. Y limpie con una... Con una... Perdón, chicas, se me fue. Limpie con una gasita. Y listo, chicas. ¿Sale? Bueno, pues espero les haya gustado muchísimo este video. Ya solamente voy a aplicar mi aceite de cutícula. Y listo, chicas. Así es como ha quedado este diseño. Espero les guste mucho. Y como ven ahí, este mosquito se quería colar en el video, chicas. Mil disculpas, era un mosquito. Pero bueno, se coló. Solamente di un masajito. Y listo, chicas. Así es este diseño como ha quedado. Espero les haya gustado muchísimo. Y yo las veo para el próximo video. Bye.